Vamos acá con la señorita Cristina Pérez. No dijiste lo de los hermanos, pero ahora que... No debería aprovechar estas cosas que se cuentan fuera del aire. ¿Pero qué hiciste el fin de semana? No, vengo de... Vengo de la Vendimia. Qué lindo, Mendoza. ¿Sí fuiste a la Vendimia alguna vez? Sí, fui, sí, un par de veces. Hace bastante que no voy. Es como una... Es como una... Como tres días sin parar. Claro. Y sin parar de brindar. Qué lindo, qué lindo. ¿Tú me das un poquito de vino? Es hermoso. Sí, tomé un montón. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tinto, blanco, cabernet, malbec? A mí me gusta el vino en general. Sí. Y también en particular... Eso saca el contexto fuerte. A mí me gusta el vino. Me gusta el vino en general. Y también en particular, o sea, tengo mi gusto de tinto y blanco. Claro. ¿Sabés de vinos? Sé bastante. O sea, te doy un vino muy malo y uno muy bueno y lo diferencias automáticamente. Sí, soy como amateur, pero de todo de siempre. Yo tengo la teoría de que el vino te llega como la radio AM. A mí me llegó después de los 30, las dos cosas. Mirá. Y el tango también te llega después de los 30. Claro, claro, claro. Es una trilogía que te la encontrás... Te abraza. Con sentido, te abraza con sentido después de los 30. Y vas aprendiendo, porque el gusto por el vino no es automático como los gustos dulces. Cuando sos chico, lo dulce te atrae, te gusta. Es un gusto que va evolucionando, que vas aprendiendo. Y hoy en Argentina, que tenés un momento donde se consume, empieza más cerveza, ponele... Claro, porque el vino está muy caro, además. Los que toman vino empiezan a ser como más conocedores y selectos del producto. Argentina evolucionó muchísimo en los últimos 30 años. Y hoy es el séptimo exportador, productor, séptimo productor y décimo mercado de consumo. Mirá. Que es un montón. Es un montón, es un montón. Acá Nancy Geraber, nuestra compañera, sabe un montón y siempre nos dice que es toda una experiencia. Y vos tenés que tener en cuenta un montón de cosas que los tipos como yo, que no saben de vino, las notas que le encontrás de tal cosa. Pero vos sabés que yo te diría que más que el saber, esto es como... Mirá, te lo voy a mezclar con la ópera, ¿viste? Vos decís, pero ¿cómo hay que ser para saber de ópera? Y una vez a mí me dijo alguien que sabe muchísimo, no tenés que saber, tenés que sentir. Claro. Te tiene que pegar en el pecho y un día vas aprendiendo y vas sintiendo porque uno va abriéndose a una experiencia diferente. Y con el sabor, y es un sabor que no empieza con el... cuando llega a la boca el vino, es un sabor que empieza con el olfato, con el contacto con cómo se va abriendo el vino desde que vos lo descorchás, en fin. Y bueno, eso es como un camino. Y el discurso de Milley, ¿te pareció un vino amargo, dulce, áspero, ácido? Está bien como lo puso. ¿Cómo lo cataste? Te diría que es un whisky escocés de single malt. Es muy bueno entonces, fue muy bueno entonces. ¿Te pareció muy bien? Sí, sí. No, a ver, no sé si... A ver. Puro y fuerte, digamos. Claro. Claro. Fermentado, fuerte, de single malt. Sí, sí, sí. Una idea fuerte. Sí, sí, claro, claro. Mira, me parece que fue un discurso pragmático, en cuanto a su necesidad política, pero intransigente en cuanto a su objetivo. Claro. Que reconoce sus dificultades, pero trata de maximizar sus... Virtudes. Virtudes. Y me parece también que en un contexto, en un escenario político argentino, de tanto ambiente conspirativo, porque estamos en un momento muy conspirativo, también es una política que funciona con golpes de efecto. ¿Viste? Entonces... Esto del pacto de mayo... No, y él hizo uso del escenario político que le da el momento, ¿no? Lo hizo con la teatralidad política. Claro, sí, sí. Es un presidente que sabe usar la teatralidad política como sabía Cristina. Él lo dijo un poquito yo con esta mal, ¿te acordás? Diferente, pero como sabía Cristina. Cristina te hacía teatralidad política del luto, por ejemplo. Claro. O sea... La farón egipcia, ¿no? No era... De las cadenas nacionales. Milley hizo su propia teatralidad política y su manifiesta voluntad de no transigir con los que le dicen que no. Totalmente. Ahora, hay mucho revuelo, no sé si vos debes haber estado hablando con Fuentes. Sí, hay un quilombo. Hay mucho revuelo porque yo noto. Los que dicen... Che, a mí alguien me dijo literal estas palabras. Un ejecutivo. A ver. De provincia. Chan, graben. Nos tenemos que dejar de joder porque el país tiene que terminar con esta decadencia. Bien. Totalmente. ¿No? Buena recepción. Claro. Ahora, también noto lo que están con cuchillo y tenedor esperando que se caiga. Está bueno lo que vos decís. Yo algo dije hoy a la mañana de eso. ¿Entendés? Que hay mucho político y empresario que dice, mira, este nivel de joda que hay ya no se aguanta más. En la política, en los sobrecostos de la política, en todo el derroche que no se aguanta más hay que cambiarlo. Y lo quieren cambiar. Y aceptan la realidad de mi ley. Pero por otro lado, le tocan la suya. Y lo primero que quiere un político es mantener su poder. Entonces están en una dicotomía. A mí, no sé qué día de la semana cuando aparece el tema de los seguros. Sí, el fin de semana pasado pone, sí. Yo decía, hoy por hoy me cuesta distinguir qué es la función del Estado de lo que está organizado para hacer curros. Obvio. De los curros del Estado. Entonces cuando vos decís, che, pero pará, ponele, el Estado va a hacer tal cosa con tal presupuesto. Y vos ves que eso, que se gasta el presupuesto no para hacer eso, sino para llevársela. Totalmente, claro. Entonces, qué sé yo, si antes vos podías darle créditos a los jubilados sin tener un broker que se lleve del 10 al 20%, ¿por qué le tuviste que poner en el broker? Y bueno. ¿Te importa el crédito? O en realidad estás usando al pobre viejo, ¿entendés? Al que ya le destruiste la jubilación porque diste moratorias, porque le diste jubilación a quien no había aportado, porque la licuaste. ¿Entendés? ¿Sabés qué? Creo, igual iba a decir algo a Avellaneda y lo interrumpimos. ¿Qué ibas a decir? No, no, no. Ah, vos metete, Dani. Sí, sí. El tema es, cualquier político te dice que el Estado es una caja, y de eso no hay duda. O sea, los políticos conciben al Estado como un lugar donde hay plata para administrar. Y yo creo que nunca se va a terminar cierta administración fraudulenta del Estado porque está en la esencia del político. Por ahí no debería decir esto al aire, pero creo que siempre van a meter la mano en la lata. En mayor o en menor medida, con un fercho que hacen a un negocio. El tema es cuando eso ya es bochornoso y cuando estamos hablando de, que eso lo hacía mucho el kirchnerismo, de montar estructuras solo para chorear. Y te digo una diferencia más, porque se inventan las constituciones para terminar con el poder absoluto, ¿verdad? Sí, obvio. ¿No? Con el absolutismo. Pero también se inventan los controles, los check and balance, como se le llama, como le dicen los americanos. El kirchnerismo cuando puso un pie en el gobierno, desmanteló todos los controles. Totalmente. Lo que es equivalente a apagar la luz. Cuando vos apagás la luz, el que le gusta la mano en la lata, la va a meter tranquilo a la mano en la lata. ¿Qué te parece? Y montaron un Estado paralelo. Entonces vos tenés un Estado donde los controles, cuando funcionan, llegan tarde, porque te aparece el informe de la CIGEN cuando ya se afanaron todo. Entonces pasó con la tragedia de once. Había un informe de la AGN que te decía lo hechos pelotas que estaban los trenes y que esto chocaba. Los sirilianos y toda esa banda, obvio. Entonces vos te encontrás con un Estado donde la luz está apagada para que la mano entre la lata y nadie se entere. Y cuando se entera es tarde. Entonces, no es solamente esto de decir, pará, hay que cuidar la guita, vino mi ley, dicen, no hay plata, vamos a cuidar la guita. La ejemplaridad, que es muy importante. Pero también es muy importante que empiecen a volver a instituirse los controles para que no sea tan fácil afanar. Por supuesto, claro. Para que no sea que viene uno que tiene ganas de hacer algo más o menos honesto. A ver, mi ley puede tener razón o no, te puede gustar su plan económico o no. Yo no lo veo como alguien que viene a robar. Sí, yo también. No pareciera, no pareciera, claramente. A ver, las cosas que dijo en su mensaje mi ley son las cosas que puede ser un tipo que está seguro de que no quiere robar. Obviamente, porque además tiene todo el aparato del Estado que no es de mi ley, mirándole a ver si va a armar un negocio. Ahora, si le va a salir bien, le va a salir mal, todo lo que vos quieras, es otra discusión. Obvio. Pero también, para que a futuro esto pueda dejar una forma de funcionamiento distinta, tenés que volver a poner controles. Tenés que encorsetar el sistema para que no venga después un trasnochado que haga populismo y vuelva para atrás todo lo que hace mi ley. Porque esto, cuando él dice que quiere cerrar el Banco Central, que quiere poner en cana a quien vaya a emitir, me parece que es una buena idea. Porque si vos emitís, generás inflación. Esto está comprobado. Entonces, si vos le atás la mano al próximo político, al que ocupe el lugar de mi ley, que sea de otro partido, bueno, es una buena señal. A ver, eso hay una cosa similar en Perú, al parecer, pero te la hago más cortita. ¿Por qué te inventás fondos fiduciarios? Porque alguien te dice, no, para asegurar los gastos que a veces en Argentina, los presupuestos, no sé qué. Para que puedas contratar sin licitación, es la excusa básica. Claro. Entonces vos te encontrás con fondos fiduciarios donde es imposible trazar en qué gastaste, cómo gastaste, a quién se la diste. Entonces vos, deliberadamente estás creando una manera de meter dinero a oscuras. Y a vos la AFIP te controla hasta el tipo de sangre. Un poco más, y te preguntan con quién dormiste, la AFIP. Por eso está bien que... O sea, nosotros que somos los que les garpamos, nos controlan cada costilla. Y ellos se generan guita que vos no podés controlar, siendo que teóricamente te sirven. ¿Me entendés? Y lo que sentís es que tienes un vampiro agarrado de tu yugular. Lo que pasa, Cris, eso es algo que es inherente a la política como viene funcionando, y yo espero que mi ley lo termine, pero pensá que todos los partidos políticos... Obviamente el kirchnerismo llevó la corrupción a la estratosfera. Pero todos los gobiernos de los últimos tiempos, los radicales, lo único que le importa, deben tener contratos, no todos los radicales. Pero cuando Macri estuvo, no cortó un montón de negocios. Bueno, yo en el radicalismo veo un avispero. Sí, está revolucionado. Porque en este momento, viste que el radicalismo es el partido de las internas. Sí, sí, es verdad. Viven de internismo. Hoy veo más internas que nunca. ¿Y qué te parece? Me parece que hay un sector del radicalismo que quiere que haya un cambio. Una renovación. Que hay otro sector del radicalismo que estás... Que te diría, desde el final de la primera elección estaba cercano a Massa y quería ir con Massa. Sí, claro, claro. El sector representado por Lustó y por Morales querían ir con Massa. Sí, sí, sí. Y querían evitar que Patricia Bullrich expresara... Criticara a Massa la noche de la elección. Sí. Y ese sector tiene esa visión. Obvio. Ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, y después tenés otro sector que no sabe qué hacer. Lo que pasa es que también, si el proyecto de Milley, sacando el tema de la clase media... A ver, Cornejo, en la vendimia, dio un discurso de apoyo absoluto a Milley. Claro. Es que eso te iba a decir. Si el proyecto de Milley funciona, el radicalismo desaparece con el PRO, digamos. No existen más. No, yo no creo ni que el radicalismo ni que el PRO desaparezcan, pero tienen un debate interno muy grande. Y bueno, pero si Milley es exitoso, ¿por qué la gente votaba al radicalismo o a Juntos por el Cambio o al PRO? Como oposición al kinerismo. Si Milley toma ese lugar y se convierte en la nueva mayoría, si querés, gobernante, va a ir al kinerismo y Milley. Hoy en el PRO hay un sector que tiene temor de que los absorba la libertad de avanza. ¿Qué te parece? El tema es cómo resuelven internamente eso para avanzar en lo que sería o una alianza o de un nuevo espacio. Y es un tema que también los interpela porque perdieron una elección que la podían haber tenido ganada. Totalmente. Es que la veían ganada. Y en el radicalismo tienen un problema, para mí, de diferencias ideológicas profundas. Porque hay gente que es cercana al kirchnerismo o al masismo y hay gente que es más liberal. Y todo eso englobado en el mismo partido centenario. ¿Qué punto de encuentro puede haber entre De Loredo y Negri, por ejemplo? Para un ejemplo. Nada. O Tomá. De todas maneras, yo por ejemplo a De Loredo lo veo tratando de articular más para que el gobierno pueda tener los instrumentos que necesita. Pero no lo veo hacia Lustó. No, claro. Sí, a Lustó salió así barbaridad de Milley. Bueno, Lustó fue kirchnerista, ¿no? En su momento sí, claro. O sea, la verdad que las quejas que le escucho hoy a Lustó no se las escuchaba hace tres meses. Totalmente. ¿Entendés? No, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, esto me parece una cuestión bastante evidente. Pero más allá de eso, yo te lo voy a poner en otros términos. ¿Cuánta gente, cuántos votos tiene? ¿Al radicalismo? No, estos líderes que estamos hablando. Ah, muy pocos. Bueno, a Lustó no le fue mal en la ciudad, hay que decirlo. Casi ganó la elección, pero la perdió. Sacó buenos votos. Sería injusto decirlo. Pero el sector con el que ellos estaban militando, que era el sector de Horacio, tuvo 10% con la campaña más cara de la historia. Sí, sí, sí. La de Horacio y Massa fueron las dos campañas más caras que yo recuerde. Sí, puede ser. Entonces, vos fíjate todo lo que hay que pensar. Es que eso también cambió para siempre. Ahora con el proyecto este de mi ley de cortar el financiamiento de la política, ya quedó comprobado que por más que vos gastes mucha plata, la gente no es boluda y no te vota. Mirá, yo me reía el otro día porque digo, acá debe ser lo único que billetera no mata a Galán. Es terrible. ¿Por qué? Yo tenía esa hipótesis. Yo digo, billetera, banda, Galán, Massa tiene todo el presupuesto del gobierno nacional, no hay forma de que no sea muy competitivo y no le forma electoralmente. Pero perdió. Vos no escuchás en la calle que hay gente... Con todo el aparato del Estado. Yo escucho gente que era, ojo, que era gente que apoyaba a Cristina. Sí. Que te dice, mirá, lo que veníamos haciendo ya está probado que no funciona. Sí, sí, claro. Yo creo que hay una experiencia de la gente que dice, che, esto no funcionó. Totalmente. Y vos tenés, mi ley es un tipo que por momentos ves, tiene una estética a veces un poco peronista, a veces un poco disruptiva, excéntrica, a veces es más liberal, conservadora. No lo podés englobar en los dos espacios tradicionales. No lo vieron. Es otro fenómeno, ¿viste? Y tampoco lo podés analizar como analizábamos a la grieta. Totalmente. Entonces, yo veo gente queriendo poner el mismo parámetro y no tenés que poner otro. Además tenés un tema, y ya con esto me despido. Hoy cambiaron las categorías de análisis. Hay muchas personas que siguen mirando la política como hace 40 años. Y no funcionó. Yo me acuerdo que, yo no sé si lo dije, creería que no. Pero durante este año lo único que se miraba de mi ley era cuántos votos sacaba en cada gobernación que mandaba un candidato, ¿te acuerdas? Cuando fueron las elecciones de los gobernadores. Entonces decían, no, mi ley sacó 3% de los votos con su candidato en Neuquén. Sacó 2%. Es imposible que sea presidente así. Es imposible que tenga representación nacional. Y el tipo sacó 3-4% ahí y después la rompió a nivel nacional. Mirá. Y la política nunca se vio así, eso. Me parece que esta elección, una vez a mí, ¿lo conoces al profe Toneli? Sí. Bueno, una vez al profe Toneli. Me dio una clase, te diría, estábamos haciendo radio en MIT, una clase sobre algo que se llama las consecuencias no deseadas de la política. Sí. Vos tenés todos los gobernadores que esperaban que al gobierno nacional le vaya muy mal. Sí. Entonces, traicionaron antes. Claro. El que avisa no traiciona, separaron la elección. Sí. Los tipos jamás se iban a imaginar que eso iba a redundar en dejar todo el camino abierto para una opción independiente. Claro. No atada a los aparatos de provincia. Obvio. Porque si los gobernadores hubieran elegido con Massa, todo el aparato se hubiera movido. Sí. Esto es de cajón. Sí, sí, claro. Y todo lo que se hace en política tiene consecuencias. Totalmente. Entonces, vos tenés la consecuencia que vos planeás y tenés la consecuencia que no planeás. Y fue un recontra cisne negro, mi ley, ¿es verdad eso? Mirá lo que pasó en el debate. Que Massa se mostró como el destripador. Mirá cómo lo desguacé, lo destruí. Mostré que lo podía humillar, pisotear. No sabe cómo funciona el Estado. Lo carpeteó con una pasantía en el Banco Central. Y la gente dijo, pero qué HDP es este tipo. Sí. Porque él, ¿qué mostró él? Que era un HDP. Claro, bueno, es que mi ley representa, creo yo, la bronca del ciudadano que detesta a los políticos. Y mi ley vino a romper con todas las estructuras. Es lo que no ven los políticos tradicionales. A ver, yo no sé cómo... Y la gente se avivó, la gente se dio cuenta de que a futuro no tenemos esperanza con los políticos actuales. Mirá, una vez Pañi dijo, mi ley representa al ciudadano que siente que la política le hace bullying. Es verdad eso. Ese día del debate, Massa le hizo bullying a mi ley. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, y yo te digo, cuando terminé le dije, uh, lo destrozó más a mi ley. Todos los periodistas pensamos eso. Lo destrozó. Lo dejó mal parado y no, y fue al revés. Y después, ¿la gente qué percibió? Totalmente. ¿Entendés? Un ventajita contra un tipo... Estamos en una situación de consecuencias no deseadas. El tipo se preparó, no sé si puso tocedores o no, eso me da gracia. Pero tenía el equipo de Lula. Dicen que, no sé cuánta guita, que le habían puesto, esto era ya información de esa época, le habían puesto ocho o nueve palos a los brasileros que los han ayudado. Ah, sí, puede ser, puede ser. Era todo una, no sé, una conflagración de gurúes. Se preparó, hizo todo. Si vos me pones... Hizo todo bien en ese debate, Massa. Hizo todo. Y la campaña también. Fue una campaña recontra exitosa, porque para un gobierno que destrozó la pandemia, claro. Pero ¿dónde fracasó Massa? En el factor humano. En la gente. En la inflación, claro, también. Y en el factor humano, porque a la larga, las personas no están viendo si en los parámetros técnicos del debate, según la estadística, coma, punto, cero, álgebra, la gente, lo humano y lo humano se escapan. Y cuando te pican el boleto, te pican el boleto, ya está. Por más guita que pongas, por más que vayas a los medios, todos los medios te empujan. Y ¿sabes qué? Para mí Massa es un tipo muy hábil, pero cuando traicionaste a todos... Sí, sí, eso. ¿Quién puede creerme, entiendes? Pero el tipo es muy hábil. ¿Qué te parece? Ah, no, hice una campaña y le sacó huele a las piedras, pero no alcanzó. Cristinita, nos vemos mañana, ¿te parece? Sí. Te veo en un gran momento y me pone contento. ¡Opalalá! No se lo dejan.